Y ahora el pueblo decide darnos su confianza para que continúe la transformación, porque la gente está contenta. En todas las encuestas tenemos un apoyo de más del 70% de la población. Pero quienes no están contentos, pues los de arriba, los que se sentían los dueños de México, los beneficiados de la corrupción. Aunque no les guste a los potentados, aunque no les guste a los medios de comunicación, aquí es importante subrayar, y no es para nosotros, sino para los que nos están escuchando, porque no deja de ser una escuela esta conferencia, este diálogo circular. Es importante que se conozca que hay una coincidencia. Los hombres o las empresas con más poder económico en México son también las dueñas o los dueños de los principales medios de información o de manipulación. Hay una correlación estrecha. Se alimentan, se nutren mutuamente poder económico y poder mediático. Y desde luego, antes tenían el poder político. Ahora salen con que hay que interpretar la Constitución. ¿Por qué no volvemos a poner el cuadro? Bueno, se usa ese mandato constitucional y legal para la distribución de los diputados plurinominales. Y ahora, después de 15 años, quieren cambiarlo. Ah, pero no solo son los legisladores, no solo son los representantes de los partidos, ellos son los potentados. Ellos son los que ahora quieren que se viole la Constitución. Claro, a los potentados no solo les preocupa el poder judicial, les preocupa de que ellos manejan la política de comunicaciones. Sí, ellos manejan lo que tiene que ver con la política energética, la controlan. Ya respuesta, presidente, de los empresarios, de los señores del diputado. No, pero yo lo estoy llamando a que no apuesten a violar la Constitución. No, pero yo lo estoy llamando a violar la Constitución.